Si Jesús es tu amigo, da tres palmas, da tres palmas, otra vez. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas, o miras que está a tu lado, y sácale su fiojito. A ver, sácale un tío, joder, un tío, joder, estará con mi sangre, a ver, que un tío, joder, sáquenle. Si Jesús es tu amigo, da tres palmas, da tres palmas, Otra vez, si Jesús es tu amigo, da tres palmas, o miras que está a tu lado, y dale un abrazo como hermano, a ver, un abrazo, muy bien, cantamos.